Durante el curso de la Universidad de México La Universidad de México De la Universidad de México La Universidad de México A la Universidad de México ¿Cómo estás? Bien, ¿no más? Hola ¿Cómo estás? Bueno, con todos Buenos días El estilo propio del lugar, porque lo que no queremos y lo que queremos es que cuando se vea, se identifica y se diga esto es de caca. Se lo sé, he trabajado en un solo color, nosotros les vamos a la iconografía de ustedes, algunos diseños característicos de caca van a ser puestos en estos trabajos. Básicamente les vuelvo a repetir que lo que yo quiero es lograr que ustedes puedan hacer un producto nuevo, que se diferencie, pero que no sea uno más, sino que en donde sea que se encuentre y se diga esto es hecho en caca. Entonces se muestran los colores entero. Los colores son como típicas afqueñas en la clase moderna. Entonces se muestran los colores. Los colores son como típicas, pero los colores son como típicas. Y también están en la clase moderna, porque antes se muestran los colores. Ahora con este himno es más grueso. Hace dos. Hace dos. Hace dos. Hace dos. Yo creo que también se dice alingachi. 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 Y esto lo vamos a hacer nada más que vas a hacer las líneas rayas. ¿Sí? Rayas. Rayas nomás. Hace tres. Un anaranjado. Hace de tres. El diseño que vamos a usar para toda la colección es este. Qué bonito lo que tienes aquí. Qué hermoso. Esto es una belleza total. Este de una nada más. Este de una y manito suelta. Lo que puedas de manito suelta. No tan apretado. No tan apretado. Informe de todos los niños. Qué más guance como el rey. Ni una niña. No tan apretado. No tan apretado. Ni una niña. 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 No tan apretado. Ni un ruido. Ni una niña. Ni una niña. y ahora este adorno queda para adelante vamos a mezclar acá tenemos de cuantas hasta lo puedes hacer con este color no se vería mal lo cierras perfecto y acá va a bajar a la medida que hemos dado un honor para mi estar con ustedes el día de hoy yo estoy muy emocionada porque veo la gran voluntad que tienen para trabajar veo la gran destreza que tienen veo que tienen toda la capacidad como para que puedan desarrollarse más